Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a una nueva jornada de Educación Médica Continua con Flamamé. Gracias a todos los que se vienen conectando a la Universidad del Nuevo Sur. Les habla Leonardo, como siempre. Estoy acompañado de todo el equipo que da todo el soporte. En marketing está Benjamín, Carolina. Y también me van a acompañar en la conducción de esta actividad. Hoy día, tanto Marcela como Belén Montero. ¿Cómo están, chicas? Hola. Hola, Leo. ¿Qué tal? Hola, ¿todo bien por aquí? ¿Qué ocupo estás? Qué bueno. No sé si alguien nos quiere saludar, si nos escucha bien, si la señal es audible, si se ve bien. ¿Nos pueden escribir por el chat? No hay ningún problema. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando todos y poder dar comienzo a este webinar. No sé, Marcela, si alguien nos ha escrito, puedes ver tú, ¿no? Aún no, Leo. Aún nadie nos escribe. Yo los quiero invitar. Ahí sí, la primera persona. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Consuelo, ¿de qué parte nos estás escribiendo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Consuelo. Aparte, otra persona que también nos nos diga de dónde es y nos escucha. Bueno, Consuelo de Santiago. Sí. Qué bueno, qué bueno, bueno. Todas las personas que se están integrando esta noche con nosotros, les quiero invitar a que se queden con nosotros hasta el final. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenas noticias para ustedes. Tenemos premios, como es natural ya con nosotros, pero tenemos también algo muy especial, ya que se los vamos a avisar un poco más después a transcurrido nuestro webinar, ya, pero es una invitación. Es una invitación para ustedes. Así que quédense con nosotros hasta el final para que puedan interiorizarse mucho más. Ya, ahora ya vamos a seguir con nuestro webinar en poquito tiempo más, esperando que se suma un poquitito más de gente, que nos hagan más comentarios también. No sé si nos quieren compartir de dónde son. Una cosa importante, como decía Marcelita, es que tenemos una sorpresa tanto promocional y también una sorpresa comercial interesante para aquellos que estén con algún nivel ya casi de decisión de adquirir un equipo impresionante como este, el sistema que nos acompaña hasta el final. Y tomar muchas notas de lo que vamos a conversar este día con nuestros expertos, que más adelante las vamos a presentar, porque, como siempre, tenemos algunas actividades lúdicas, algún concurso con algunas propuestas que hacemos para que se puedan ganar lindos premios. Esa es la idea. Exactamente, vamos a tener regalitos para ustedes. Nosotros felices de poder hacer esto nuevamente, ya saliendo un poquito de estas cuarentenas que nos tenían a todos muy acudidos. Felices para que esto siga y no se detenga. Y ojalá ya podamos pronto volver a una normalidad que nos permita seguir adelante con nuestros proyectos, porque, en algún caso, se vieron un poco obstaculizados. Claro, esa es la idea, de que podamos seguir avanzando, que nos podamos tal vez reunir en algún momento, en alguna instancia, y así poder compartir un poco más, y que nos podamos conocer en otras instancias también. Son las ocho, pasadito, cuatro minutos. Tenemos un minutito más y ahí partimos, ¿les parece? Perfecto. Este. Estamos dando los últimos segunditos para que la gente se incorpore a la transmisión. Como les decía, acompáñenos hasta el final, porque tenemos muy buenas sorpresas para aquellos que, pensando en tener un equipo de alta cama y actualidad, y como el equipo de Imperium, tenemos lindas sorpresas para ustedes. Desde ya les agradecemos que en un día laboral, tardecitos se contacten con nosotros hoy día para llevar a cabo esta actividad. Y, Leo, ¿y esa sorpresa no la hemos entregado antes? No. Es algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer hoy. Es un complemento a esta actividad. Es un complemento. Pero no podemos decir más. Nada más. Intervenaríamos la sorpresa. Es increíble. Sí. Por eso se tienen que quedar hasta el final con nosotros. Sí. Bueno, partamos. Yo, miren, antes de dejar la conducción en manos de Belén y Marcelita, les voy a compartir nuevamente un video para aquellos que no lo vieron y para aquellos que lo vieron, se pueden regocijar de nuevo con este video muy bonito que hicimos, rompiendo esquemas y haciendo las cosas muy distinto a lo habitual. Hicimos el lanzamiento de Imperium Picuad hace poco más de dos meses, a mediados de abril, cuando estábamos todos muy encerrados, con mucha incertidumbre, y les gustó tanto a todos que lo vamos a repetir ahora, para darle un nuevo marco y recordemos ese homenaje que hicimos el séptimo arte, nos vestimos de gala, hicimos una linda analogía, la entrega de los premios Oscar, hoy día estamos un poquito más distendidos, y quisimos mostrarles imágenes que impactaron nuestras vidas con el séptimo arte, hoy día nuevamente vuelvo a la pista, hoy día se están abriendo los cines con nuevos estrenos, así que vino como anillo al dedo volver a recordar eso, con todas esas películas y esas imágenes que impactaron nuestras vidas en algún momento, y ahora, bueno, estamos presentándoles nuevamente a aquellos que quieren conocer más de Bicuad Imperium, este equipo que realmente va a impactar su vida profesional, va a potenciar su oferta estética y obviamente va a cambiar la vida de muchos de esos pacientes de manera muy positiva. Así que sin más preámbulos, los dejo con este video, y luego el video me les irá a tomar la palabra ya dándole introducción a Guay. Vamos con ese video para que recordemos ese bonito momento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El webinar va a estar a cargo de nuestro especialista, la doctora María del Carmen Luzuriaga. Ella es médico cirujano con amplia experiencia en lo que es medicina estética. Bueno, principalmente eso, le damos la bienvenida a la doctora. Así que le pasamos ahora la palabra para que podamos disfrutar todos de esta presentación. Muchas gracias, bienvenido a todos. Vamos a comenzar. Les agradezco que estén conectados con nosotros. Así que vamos a empezar con el webinar hablando un poquito de lo que es este equipo. Vamos. ¿Ven? Se ve bien, ¿verdad? Perfecto, María del Carmen. Se escucha también muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata este equipo. Si bien muchos ya lo conocen, yo les voy a explicar un poco más para que entiendan lo que es la tecnología y por qué es diferente. Es un equipo, si se quiere, dentro de lo que es la Tecarterapia. Es un equipo realmente nuevo. Ahora vamos a explicar. Pero antes que nada, y para que ustedes entiendan un poquito mejor, ¿de qué se trata? ¿Por qué utilizamos esta tecnología? Básicamente, lo que nosotros vamos a utilizar en forma física es la diatermia. La diatermia hace referencia al calentamiento en el tejido por acción de una corriente electromagnética. Eso es básicamente, si se quiere, la forma en la que va a trabajar el equipo. Pero más profundamente lo que utiliza es la Tecarterapia, o la tecnología o el sistema Tecarterapia. ¿De qué se trata esto? Esto es una transferencia de energía, tanto capacitiva como resistiva, al tejido. Lo que va a producir esta energía es movilizar iones dentro de la parte intracelular como extracelular, y ese intercambio intra y extracelular es lo que nos va a producir que aumenta el metabolismo celular, y eso significa que el aumento del metabolismo produce el calor. O sea, en definitiva, lo que nosotros hacemos es un calentamiento del tejido y no el aparato el que produce el calor. Eso es como bien básico como para que ustedes entiendan que es el tejido el que va a hacer esto gracias a la radiofrecuencia, o gracias a esta energía que estamos dándole por el equipo. Hay dos formas de transferir esta energía. Una es la forma capacitiva y otra es la forma resistiva. Eso habla más bien de una cuestión de profundidad a la que nosotros vamos a llegar con el equipo o con nuestra energía. ¿Hasta dónde llega nuestra energía? La parte capacitiva va a ser mucho más superficial que la parte resistiva. Nuestro equipo, el equipo B-Quad, es resistivo. Resistivo y ustedes se dan cuenta porque los electrodos no tienen una película que los recubre. Eso es importante porque también se van a dar cuenta con otros equipos. Si son capacitivos o resistivos, de acuerdo a si tienen esta película que los recubre o no. Y lo otro importante es saber que estas formas de transmitir energía se pueden hacer de forma monopolar y eso significa que nosotros vamos a tener nuestro manípulo con el electrodo y vamos a necesitar una placa que va a ser la que va a captar esa energía. La placa se va a colocar en la zona en donde nosotros queremos trabajar de la parte más posterior al lugar en donde nosotros vayamos a trabajar. En cambio, la transferencia bipolar no están los dos electrodos en el mismo manípulo. Y dentro de esa forma bipolar, ustedes pueden tener tripolar, cuatripolar, multipolar, pero siempre son bipolares. Siempre la energía salta de un electrodo a otro dentro de nuestro manípulo. Esta energía, dependiendo de la potencia que nosotros utilicemos, va a producir distintas cosas en el tejido. Bien, teniendo una potencia baja, estimularemos más que nada el equilibrio de la membrana celular. Si aumentamos la potencia, vamos a trabajar más que nada en la parte circulatoria. Y si seguimos aumentando la potencia, vamos a aumentar el metabolismo celular. Y esto es importante porque aumentando el metabolismo celular, nosotros vamos a activar a las proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico son las encargadas de producir todo lo que nosotros queremos dentro del tejido de la dermis. ¿Bien? ¿Qué es básicamente qué? Estimular los fibroblastos. Estimulando los fibroblastos, nosotros vamos a tener un aumento en la formación de colágeno y elestina, un aumento en la producción de ácido hialurónico, porque todo esto lo producen los fibroblastos. Y esto va a hacer que se incremente el tono de la piel. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una mayor firmeza y una mayor elasticidad en nuestra piel. No solamente de rostro, en cualquier zona que nosotros trabajemos con el equipo. ¿Bien? Ni hablar que vamos a tener mejor oxigenación, porque como también vamos a estar trabajando la circulación, como yo les decía, vamos a oxigenar mucho mejor la zona, vamos a estimular la producción de ATP, y eso va a producir una activación de la reparación de los tejidos. Súper importante. Comentándoles un poquito quiénes son los autores de este equipo, ellos son Brera. Brera es una empresa italiana, es una empresa familiar, ya hacen tres generaciones que están trabajando en la formación de equipos. Uno de los equipos más importantes, y que seguramente conocen todos, es el PlashMate. Ellos están trabajando desde el 92 hasta el 2000, bueno, siguen trabajando, pero en el 2015 es cuando crean esta aplicación que tiene nuestro equipo, que se llama APC. Y ahora les voy a comentar qué significa esto de APC. Este es nuestro equipo, se los presento. Es un equipo realmente muy compacto, liviano, fácil de llevar para los profesionales que recién están empezando y se quieren mover de un lado a otro. Este es un equipo que les va a ayudar muchísimo. Pero también para un profesional que ya está instalado y que quiere algo novedoso, yo creo que esto les va a venir más que bien. Les comento, de izquierda a derecha, lo primero que van a ver cuando el equipo se encienda son los manípulos. Es qué manípulo está conectado, si es el cabezal facial o el corporal. Luego tenemos el indicador de la potencia, acá ustedes lo pueden aumentar o pueden disminuir la potencia, dependiendo si van a estar trabajando en auto, en automático o en manual. Que también tienen este indicador que les va a decir si están trabajando automático o manual. Yo lo que les sugiero es que siempre trabajen en auto, porque trabajando en automático van a trabajar con esto nuevo para las radiofrecuencias, que es el APC, que es el control de energía en tiempo real. Y a la derecha, ya les voy a explicar mucho más detallado de qué se trata. Y a la derecha lo que tenemos es el tiempo. El tiempo que en general siempre se va a trabajar de a 10 minutos. Ya les voy a explicar bien por qué. Entonces, como les decía, realmente es un equipo súper compacto y liviano, es muy potente, tiene una capacidad de 200 watts, es bien poderoso. Y tiene dos modos de trabajar, como les decía, la forma automática o manual. Y tiene seis protocolos en la parte automática, tres para facial y tres para corporal. Esta pantalla que les estoy mostrando es para que ustedes entiendan cómo trabaja cualquier radiofrecuencia. Nosotros tomamos la radiofrecuencia, comenzamos el trabajo, empezamos con una energía X y esta energía hace que aumente la temperatura en el tiempo. Bien, vamos a llegar a un target de temperatura, pero si nosotros no empezamos a jugar con la energía que nosotros le estamos entregando, esta temperatura va a seguir aumentando y se complica porque empieza a molestar al paciente, incluso llega a ser demasiado molesto y muchas veces quemamos a los pacientes. Entonces, esta es la forma en la que trabajan todos. Con el nuevo controlador de energía que tiene este equipo, que aparte es automático y se trabaja permanentemente, permanentemente está controlando la energía, lo que hace el equipo es entregar muy rápido un aporte grande de energía, llevando en muy poquitos minutos, alrededor de uno o dos minutos, no más que eso, al target de temperatura en la que nosotros queremos trabajar en la zona. Eso ya está estipulado, bien, el equipo sabe que si vamos a trabajar en un modo X, vamos a tener que llegar a tal temperatura. Obviamente, siempre nuestra temperatura es alrededor de entre 38 y 40 grados. Siempre, porque se sabe que a esa temperatura, nosotros estimulamos a los fibrolastos y estimulamos el colágeno. Entonces, en esta temperatura, entre 38, 40, hasta 42 grados, nosotros vamos a estar trabajando en este target de temperatura. El equipo va a ascensar y permanentemente va a ir subiendo o bajando la energía para que siempre se mantenga alrededor de entre 40 y 42 grados, permanentemente durante todo el tiempo en el que nosotros estemos trabajando. Por eso yo les decía que en realidad lo ideal es siempre trabajar 10 minutos, no hace falta más, porque durante 10 minutos vos estás trabajando con una temperatura ideal. Entonces, no es necesario tener mucho más tiempo al paciente trabajándolo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una energía controlada, que se adapta al calor del cuerpo. Ahí yo les voy a mostrar cómo va trabajando. Y si ustedes se fijan, permanentemente, el equipito va moviendo esta flechita, estas agujitas, porque es lo que va entregando. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a dónde esté trabajando. En este momento estoy trabajando con reducción o reducción de grasa corporal. Entonces, sube una temperatura X y después vuelve a bajar, otra vez vuelve a subir, y esto lo van a ver permanentemente durante el tiempo que transcurra. Siempre va a ir trabajando y a ustedes les va a mostrar en cuánto está esa energía. ¿Bien? Y acá les voy a mostrar cómo sube rápidamente, lo que yo les decía, que sube muy rápido, en muy pocos minutos, en muy pocos minutos logra una temperatura adecuada. ¿Te escucha? ¿Te paro? A ver ahora. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ajá, perdón. ¿Ven? Entonces, lo que nos está midiendo esto, esto es el calor, si se fijan, 34 grados, de este lado 35 grados, y la temperatura ambiente de 25 grados. Ahora va a medir en cuánto está acá. ¿Ven? 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 Mira, de un lado ya llegó en 35 segundos, ya llegó a 36. No, ya están midiendo bien. En 40 segundos. En 42 segundos llegaron a 36 grados 3, y del otro lado seguían en 35-7. Y eso es para que ustedes vean que el rápido, en menos de un minuto, ya estaban logrando un aumento de temperatura importante. Entonces, vamos a los cabezales que tienen, como les decía, tienen dos cabezales para trabajar. Un cabezal facial y uno corporal. Son muy interesantes estos cabezales porque tienen cuatro electrodos. Como yo les dije, nuestra radiofrecuencia es cuatripolar. ¿Bien? Lo interesante que tienen estos manípulos es el área de tratamiento que tienen. Son muy grandes. El área de tratamiento que logran es de alrededor de 64 centímetros cuadrados para la parte corporal. Pero así y todo, no es un manípulo molesto a la hora de trabajar. Súper importante que ustedes entiendan eso. Y el área de tratamiento de la parte facial también es muy interesante. Es bien amplia, pero se amolda muy, pero muy bien a los relieves óseos. Entonces, no cuesta en absoluto pasar el manípulo facial por el rostro. No solamente sirve para rostro, sino que también para cuello y para el área de los ojos. La zona orbicular. Estos son los protocolos corporales que les quería comentar. Tenemos tres protocolos. Drenaje linfático muy interesante para aquellos profesionales que quieran incurrir en la parte de celulitis. Es muy interesante que la radiofrecuencia venga con esto, porque les va a ayudar muchísimo en la parte de celulitis, hacerle el drenaje. No solamente para celulitis, también pueden hacerlo para la parte corporal. Cuando están trabajando grasa corporal, también lo pueden utilizar. Anda muy, pero muy bien. La otra es flacidez. Y el otro protocolo es la reducción corporal. Como les decía, básicamente lo que produce es un flujo a nivel, no solamente vascular, sino también del tejido linfático. Y mejora la eliminación de toxinas. Mejora mucho la microcirculación. Que es muy interesante utilizarlo para la parte de celulitis. Pero también lo pueden utilizar para cualquier otra patología que ustedes tengan. Esta es la forma de actuar. Si ustedes fijan, esta es la forma en la que va a trabajar el drenaje linfático en la zona corporal. Hay un aumento muy importante de la temperatura desde un comienzo. Y siempre la energía se va a ir dando como impulsos. Que sube y baja bruscamente la energía. Porque eso hace como un efecto de barrido. Que es lo que es tan interesante. Y es por eso que te ayuda muchísimo en la parte de drenaje linfático. Para la parte de flacidez, lo que vamos a ir logrando es el tensado y el reafirmado de la piel. Obviamente, incrementar el colágeno y la elastina, por supuesto, y aumentando los fibroblastos. Si se fijan, la forma en la que trabaja en la parte de flacidez es distinta a la que va a trabajar en drenaje linfático. Y es precisamente por eso. Acá lo que necesitamos es mantener durante más tiempo este calor. Y el calor tal vez vaya a ser más importante que en la zona de drenaje linfático. En donde nosotros no necesitamos tanto calor. Lo que nosotros necesitamos es un flujo. Y eso es lo que se está trabajando. A diferencia de la parte de flacidez, en donde sí vos necesitás un aumento de temperatura para estimular los fibroblastos. Estas son las zonas en las que ustedes tienen que tener más o menos en cuenta en su cabeza a la hora de poder tratar y trabajar. Y brindarles un tratamiento eficaz a los pacientes que elijan este tipo y este tratamiento. Y si se fijan, el abdomen ha sido separado en dos. ¿Por qué? Porque si lo hacen todo, no van a abarcar con el tiempo todo el abdomen. Entonces lo pueden trabajar o supraumbilical e infraumbilical o del lado izquierdo y derecho. Y 10 minutos siempre por lado. Lo mismo para la espalda. En general, es mejor trabajar la parte superior del torso y la parte inferior en dos zonas. Y la zona de los brazos como parte posterior una zona y parte anterior otra zona. Siempre es interesante manejarse así. Para todo, ya sea para la parte de flacidez como para la parte de reducción corporal. Es interesante manejar ese tipo de formas en cuanto a separación por zona. En la parte de reducción corporal, exactamente lo mismo. Vamos a estar drenando y oxigenando toda la zona. Aparte de que vamos a producir una acción lipolítica del tejido graso. Y igualmente vamos a reafirmar la piel. Aunque no estemos trabajando directamente la parte de la dermis, también el tensado va a ser notorio cuando trabajemos grasa corporal. Si se fijan acá, los pusés de energía son mucho más importantes. Pero llegando a un target de temperatura, la energía empieza a bajar. Y al final de la sesión, ustedes se van a dar cuenta que la energía brindada es mucho menor de que cuando recién se inició. Pero el calor es siempre el mismo, constante. Y eso es lo que nosotros necesitamos. En cuanto a la parte de facial, también tenemos tres protocolos. También es interesante el drenaje y el tensado de la zona auricular. Este adaptador es muy llevadero en cuanto a la zona auricular. Realmente no es molesto para nada pasarlo por la zona del ojo. Lo interesante es que no solamente lo podemos pasar sobre la zona ósea, sino que también podemos entrar con nuestro adaptador a la parte más interna. La otra es la voluminización facial y restauración facial. Lo mismo que les decía, vamos a trabajar drenaje, vamos a trabajar tensado, vamos a mejorar mucho la apariencia de las líneas finas. Con la parte del tensado, no solamente el tensado, sino que también para la parte de restauración facial, vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a darle más volumen a nuestro rostro, vamos a tensar mucho la piel y vamos a mejorar todas estas arruguitas finas que tenemos básicamente en el rostro. La voluminización es exactamente lo mismo. Ahora quiero mostrarles nuestros casos. Esta paciente es una paciente joven que había sido deportista y por cuestiones de estudio, se volvió sedentaria y comenzó con celulitis, a hacer más visible su celulitis. Es un PF de grado 2, sobre todo en glúteos, grado 1 a nivel de muslos posteriores, no tenía absolutamente nada a nivel de muslos anteriores. Y si se fijan, es una celulitis fibrosa. Nosotros trabajamos con ella seis sesiones, no, perdón, cinco sesiones. Habíamos hecho seis sesiones nuestro plan de tratamiento, pero pudimos hacer solamente cinco. Igualmente, si se fijan, la verdad es que el poseado de esta forma irregular, esta piel de naranja que podemos observar en la primera sesión, comenzó a disminuir bastante en la quinta sesión. Ahora, yo les quería mostrar esto porque también acá se puede observar una piel de naranja bien importante en la zona del glúteo, sobre todo. Ella tenía parte estrías, y que luego de cinco sesiones, que se realizaron una vez por semana porque la paciente no podía venir más sesiones, mejoró mucho, mucho. Nosotros hicimos entre la pierna izquierda, porque está en la pierna izquierda, y esta otra que les mostraba es la pierna derecha, ha mejorado mucho una y otra, pero falta. ¿Por qué? Porque en esta primera fotografía que les muestro, trabajamos, no solamente con drenaje linfático, sino también hicimos mucho hincapié en la parte de grasa localizada, hicimos el protocolo con grasa localizada, y después hacíamos drenaje linfático. Y en la otra hicimos mucho énfasis en la parte de drenaje linfático, y menos de grasa localizada. Entonces, para que vean, los dos protocolos tienen que tener el mismo impacto en el paciente. ¿Bien? No uno o el otro. Pero así y todo, igualmente, entre la primera sesión, porque esta es de la pierna derecha, en las anteriores estaban en contracción máxima, en estas están en relajación, pero si se fijan, igual entre la primera sesión y la quinta sesión, hemos bajado un grado subcelulitis, porque acá está con un grado 2 de celulitis, y acá está con un grado 1 de celulitis. ¿Bien? Acá se ve a simple vista en relajación, en esta no se observa ya en relajación su piel de naranja. Entonces, igualmente, aunque no estén del todo correctos los protocolos, porque eso queríamos mostrarles, así todo hay un muy buen tratamiento. Ahora, esta paciente es una paciente femenina en donde teníamos placidez en la zona de los brazos. Es una consulta que viene mucho y que tenemos mucho en nuestra parte estética. Siempre esta es una zona difícil de trabajar. En general, nosotros hacemos hilos, mesos, y nunca gimnasia, dieta, y la verdad es que nunca logramos del todo volver a tensar. Y esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo en un tratamiento ayudante que va a estar siempre, y que siempre les va a dar buenos resultados. Acá nosotros trabajamos cuatro sesiones una vez por semana. Les cuento que la paciente entre estas sesiones no hizo ni dieta, porque nosotros le habíamos pedido que no hiciera ningún cambio en su rutina. Entonces no hizo dieta y tampoco ejercicio. Pues solamente nuestro equipo. Y si se fijan, hay un cambio en el tensado. Acá hay muchas sombras. Y esto es parte de la placidez que el brazo tenía. Y en esta foto, estos relieves han desaparecido y es precisamente por el tensado de la zona. Esta es otra foto. Hicimos un protocolo en donde trabajamos grasa localizada más tensado. Las dos cosas en la misma sesión. Se trabajaron 10 minutos, en realidad se trabajaron 20 minutos, porque trabajamos 10 minutos, parte posterior y parte anterior, otros 10 minutos. Entonces se trabajaba 20 minutos de grasa localizada primero y luego hacíamos 20 minutos de tensado. Esta es otra foto. Y si se fijan, el diámetro ha disminuido. Piel de naranja que se veía en esta zona y ya no hay tanta... Va bien lisita la piel. Es bien notorio el cambio. Este es otro paciente en donde trabajamos grasa localizada. Él es un paciente masculino, deportista, sin antecedentes patológicos. Él sí hizo... Bueno, como él hacía ejercicio, ya venía haciendo ejercicio, siguió haciendo ejercicio entre dos y tres veces por semana, que era lo que habitualmente hacía. O sea, en ese sentido no cambió la rutina, pero sí estaba haciendo ejercicio cuando nosotros comenzamos en la primera sesión. Y la mantuvo las cuatro sesiones que estuvimos haciendo. También por una cuestión de tiempo, solamente hacíamos una vez por semana estas sesiones, en donde se trabajó, como les decía, una zona supraumbilical y una zona infraumbilical. Y trabajamos no solamente abdomen, sino que también trabajamos flancos. Los cambios realmente son notorios entre la primera sesión y la cuarta sesión. Realmente los cambios fueron muy, pero muy notorios. Como les decía, él siguió haciendo su ejercicio habitual y la verdad es que hubo mucha disminución de su grasa corporal. Esta es una paciente que me gustó. Nos prestaron estas diapos la gente de Brera, así que muy agradecida a ellos. Son pacientes femeninas, es una paciente femenina con po-gestación, en donde se trabajó, bueno, ellos pudieron trabajar mucho más, se trabajaron ocho sesiones. ¿Y cómo trabajaron ellos? Trabajaron una de forma de grasa localizada, haciendo diez minutos de grasa localizada, tomaron la parte abdominal, básicamente trabajando, pero los dividieron en el lado izquierdo y derecho. Hicieron diez minutos del lado izquierdo para grasa localizada y diez minutos para tensado. Las primeras tres sesiones se realizaron en la primera semana y las siguientes sesiones se realizaron dos veces por semana. y así lograron este resultado. Ellos pudieron hacer más sesiones y como ven, se pueden hacer más sesiones más seguidas y los resultados también son muy, pero muy interesantes. Este es el otro perfil y realmente se ve mucho la diferencia entre una y otra. Realmente es impresionante. esta otra paciente hicieron básicamente tensado, pero también trabajaron con drenaje linfático, que en la otra paciente no trabajaron con drenaje linfático. En esta paciente sí, había, si se fijan, había no solamente flacidez, sino que también hay muchas estrías, entonces se trabajó 10 minutos para la parte de drenaje linfático y se hicieron tres sesiones solamente de drenaje linfático y se hicieron seis sesiones de tensado. Las tres primeras sesiones se hicieron dos veces por semana y las tres últimas sesiones se hicieron una vez por semana. Los resultados también son muy buenos, muy buenos. Como verán, mejora la parte de las estrías, pero no sobre las estrías en particular, sino porque toda la piel mejora y entonces mejoran también las estrías, particularmente porque mejoramos todo el colágeno de la zona. este caso también es interesante, ellos también nos prestaron este caso en donde se hizo un tensado, se trabajó solamente tensado, ellos trabajaron dos veces por semana, este paciente dos veces por semana ocho sesiones y los resultados fueron estos, dos veces si se fijan el aumento a nivel de los pómulos es bien importante, se nota mucho, mucho la diferencia entre uno y otro. Esta es una paciente de 45 años en donde si se ven hay una dosis bastante marcada a nivel del Yul se pudo hacer dos sesiones solamente en un caso local, lo que pasa es que pudimos hacer solamente dos sesiones por una cuestión de pandemia y de cuarentena, así que pudimos hacer solamente dos sesiones, pero también si se fijan es muy notorio el tensado del paciente, el tensado de la piel se logra muy pero muy bien, mientras obviamente mientras más estímulo tengan ustedes a nivel de la dermis mucho más importante va a ser el tensado, entonces como como ayudante, como compañero de otras técnicas, de otros tratamientos es sumamente interesante para trabajar. nos ayuda muchísimo a tener muy buenos resultados con otro tipo de tratamiento que nosotros queramos hacer. Este es otro perfil como mejora toda la parte de definición del arco y incluso el pongo mejora mucho con su surco nasogeniano mucho mejor. Entonces bueno, estos son los casos que tenía para mostrarles. como conclusión yo les puedo decir que la verdad este equipo que es muy compacto que es muy fácil de utilizar que tiene una innovación importantísima a nivel de seguridad tanto para nosotros profesionales como para los pacientes es sumamente potente pero que realmente tiene van a tener resultados en cuanto a los tratamientos y que es un equipo tan versátil que lo pueden utilizar con otro tipo de tratamientos que una cosa no quita la otra y que en definitiva esto les va a ayudar muchísimo a su trabajo cotidiano porque no solamente los va a ayudar en eso sino que los va a ayudar a que tengan muy buenos resultados para sus pacientes y creo que eso es lo más importante a la hora de elegir un producto así que eso espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta obviamente pregunten ahora pero si no ahí les dejo mi mail mi contacto para que si les surgen dudas o tienen preguntas alguna experiencia me puedan contactar y yo con gusto obviamente que se los voy a contestar inmediatamente así que gracias gracias por estar acá gracias por la paciencia espero que haya sido más o menos entretenido y bueno eso gracias y no gracias a ti doctora por tu linda presentación muy gráfica muy didáctica en realidad yo creo que estábamos todos sumamente expectantes y sumamente compenetrados con lo que estabas diciendo y también los casos que nos mostraste realmente fueron muy lindos ya los resultados que que logra Bicuat Imperium Bicuat son muy muy buenos sí a mí a mí lo que me lo que me gusta es que para que ustedes vean que nosotros por problemas de pandemia por problemas de de cuarentena no hemos podido trabajar tal vez como los protocolos que vienen desde Brera y así todos hemos tenido muy buenos resultados trabajando una vez por semana no hemos hecho absolutamente nada más que el equipo y así todo hemos tenido muy pero muy buenos resultados entonces si el paciente puede solamente una semana van a tener resultados si pueden dos veces por semana mucho mejor porque va a haber mucho más rápido y lo puede hacer tres veces por semana fantástico pero lo que voy es que igualmente con un tiempo bastante largo así siguen teniendo buenos resultados sí exactamente doctora mira la primera pregunta que nos nos da la doctora Alejandra Rodríguez un saludo para ella nos conocemos ya hace un tiempo que nos hemos visto también tenemos la posibilidad de trabajar en persona con ella así que un cariño doctora para ti un besito doctora Rodríguez la primera pregunta que nos hace la doctora Alejandra nos pregunta si es que hay algún tipo de contraindicación ya en algún paciente que tenga algún tipo de relleno facial como ácido hialurónico a ver si vos trabajas con pacientes que recién están colocándose ácido hialurónico probablemente disminuza el tiempo que va a estar el ácido hialurónico en el rostro igual son ácidos hialurónicos reticulados entonces es difícil romper ese reticulado pero si tenés que tener en cuenta que va a durar un poco menos eso porque el calor hace que el relleno se vaya mucho más rápido lo mismo que para que para los hilos una de las formas que vos tenés de eliminar los hilos cuando la paciente no le gustó el resultado es hacer radiofrecuencia la radiofrecuencia promueve que los que se degrade mucho más rápido los hilos pero también es interesante utilizar y empezar a jugar con los hilos colocándolos dejando que el colágeno los envuelva o sea alrededor de entre tres y cuatro meses y empezar a hacer radiofrecuencia no importa que no te duren ocho meses un año como dicen que te duran porque es así o sea alrededor de entre los seis y los ocho meses el hilo se va a degradar pero si vos lo trabajas lo que vos estás trabajando es ese colágeno que se formó alrededor del hilo por lo tanto vas a hacer un estímulo mucho más importante y tus resultados van a ser más visibles entonces por un lado hay que tener en cuenta que si los colocaste y todavía no han pasado los tres meses no agarraste en cuenta pero a lo mejor si vos lo que querés después es hacer un estímulo mucho más importante con la radiofrecuencia aunque los piernas más rápido porque ya el colágeno lo formó también trabajando con esos tratamientos estéticos Consuelo Sangüesa también hace una pregunta con respecto a si la radiofrecuencia interferiría en el efecto de la toxina botulínica El efecto de la toxina botulínica no la vas a perder bien como vos en cierta forma aumentas la contracción del músculo no es que vas a trabajar de forma de forma directa en el músculo pero si vas a tener como un estímulo del músculo con el calor bien es mínimo pero si podés activar un poco más el músculo y por lo tanto puede que la toxina dure en efecto dure un poco menos es como si de repente la toxina se la pusieras a un deportista en el deportista vos sabés que va a durar muy poco la toxina o se la colocás a un paciente que tiene una hipertrofia muscular entonces obviamente esa toxina va a durar muchísimo menos esto podría llegar a disminuir un poco el efecto de la toxina pero no es que te vaya a disminuir no sé en vez de que te dure cuatro meses que te dure dos meses la toxina no te durará tres meses y medio en vez de cuatro meses es eso no es tanto bien doctora y le quiero hacer una consulta en base a esto Marcelita disculpe que te interrumpa lo que pasa es que hemos estado trabajando o consultando mucho con los tratamientos estéticos previos a la radiofrecuencia ¿cuál sería su recomendación el tiempo ideal que se debe esperar entre un tratamiento y la radiofrecuencia o la viceversa si empezamos con radiofrecuencia y quieren después combinar con otro tratamiento estético doctora depende ahí el tratamiento que vos vayas a elegir por ejemplo yo creo que sí o sí vos tenés que primero estimular de cierta forma a a los fibroblastos ¿sí? si bien la radiofrecuencia estimula los fibroblastos vos tenés que estimular mucho pero mucho más a los fibroblastos por eso yo creo que lo ideal es trabajar si tenés arruguitas en la zona superior trabajar sí o sí con toxina sí o sí hacer un estímulo bien importante con profilo si vos ves que hay mucha tosis lo que tenés que hacer es trabajar con radiofrecuencia una vez que colocaste el profilo con el profilo vos podés esperar 15 días y hacer una sesión de radiofrecuencia y eso va a hacer que el fibroblasto esté más estimulado aún con la radiofrecuencia luego de 15 días viene la segunda colocación de profilo colocás la segunda y esperás 15 días y podés hacer un tratamiento completo de radiofrecuencia el estímulo que vas a hacer es maravilloso si hubiera todavía mucha tosis ahí vos tenés dos opciones podés elegir por tratamiento con ácido hialurónico para hacer un retensado o directamente colocar hilos y después ver de qué forma colocás también ácido hialurónico y cuando trabajás con hilos de la misma forma que yo les decía o sea una vez que colocás el hilo vas a tener que esperar un par de meses hasta volver a hacer radiofrecuencia pero yo creo que esas serían como los pasos y las pautas a seguir y los resultados son maravillosos entonces la pregunta y la pude responder sí muy compleja doctora doctora sabes que norar nos pregunta si es que podemos utilizar imperio imbicuat posoperatorio ya posparto y si lo complementamos con una dieta cetogénica se podría potenciar este efecto si lo puedes hacer con una dieta cetogénica sería maravilloso o sea ya de por sí teniendo una dieta cetogénica maravilloso ¿por qué? porque vos no vas a tener ninguna interferencia en cuanto a cuando vos haces un tratamiento para eliminar grasa vos no tenés o por lo menos lo que le pedís a la paciente es que por favor no haga una dieta en la que interfiera con esta eliminación de grasa si vos tenés una dieta alta en carbohidratos lo que vas a hacer es competir con esta grasa que estás eliminando y probablemente no la elimines del todo ¿por qué? porque primero tenés que eliminar el hidrato de carbono si vos haces una dieta cetogénica maravilloso porque vos no vas a tener competencia y la grasa va a salir así como un avión entonces eso sería genial y la otra pregunta que me decía Nora era era si es que lo podíamos utilizar si es que podíamos utilizar Imperium Bicuat post-operatorio y también post-parto y en el post-operatorio perfecto vendría perfecto porque vos trabajarías en los post-operatorios a saber de qué post-operatorios me está hablando pero suponete que sea un post-operatorio de una lipo o de una abdominoplastia o incluso de una cesárea vos podés trabajar mucho con la parte de drenaje linfático ¿está? trabajás mucho la radiofrecuencia drenaje linfático drenaje linfático drenaje linfático drenaje linfático grasa localizada una vez que pasa el tiempo de los hematomas entonces ahí empezás a trabajar grasa localizada ¿está? lo mismo que si tenés una una cesárea si estás con una cesárea primero drenaje linfático y una vez que saquen los puntos podés trabajar grasa localizada ¿está? muchas gracias Marcela ¿te parece que le hagamos algunas preguntas a Leo también? por supuesto Leo preguntan si el equipo Imperium B4 tiene algún consumible y si además hay un calendario de mantención y calibraciones cuéntanos bueno como este equipo es de los creadores de Plasmage ellos siempre han estado muy preocupados de entregar los últimos avances en tecnología y mucha comodidad al usuario final al igual que Plasmage este equipo no tiene ningún tipo de consumible de hecho Maggie lo dijo en su presentación el que sea bipolar o cuatripolar quiere decir que recibe la energía de vuelta no necesita una placa en la espalda del paciente por ejemplo para que se reciba esa energía y eso lo hace mucho más segura porque viene cualquier tipo de descarga porque se levanta un poquito el manípulo y no tiene ningún tipo de consumible que en general lo que hemos visto con las radiofrecuencias que están hoy día en el mercado ese consumible le va entre los 5.000 3.000 pesos por paciente más o menos en este caso no hay ningún tipo de consumible alguno el equipo se enchufa es fácil de usar tiene los protocolos pre-seteados y ustedes pueden trabajar de manera rápida confortable y segura con él y lo otro es que me preguntaba acerca también de la garantía antes preguntaban por el calendario de mantenciones o si hay que hacer calibraciones al equipo no no necesitan ningún tipo de mantención ni calibración la verdad que el equipo está diseñado para que opere una vez que haya sido entrenado el el usuario sin ningún tipo de mantención alguna o calibración de ningún tipo o sea el equipo tiene un algoritmo integrado que es como casi inteligencia artificial que permite que se entregue la energía de manera uniforme dependiendo de la impedancia acústica de cada tejido y en ese sentido se opera de manera muy rápida como hacía Mackey alcanza la temperatura de manera muy rápida y se trabaja de manera muy confortable con el mismo así que no tiene ningún tipo de mantención de por medio ni ningún tipo de calibración o revisiones que haya que hacer con algún tipo de calibración alguna Perfecto Bueno Mira Leo recién nos hablaste de capacitación yo te pregunto si es que el precio de venta incluye la capacitación al usuario Absolutamente o sea nosotros responsablemente siempre nos hemos preocupado de que cada vez que cerramos la venta a algún equipo hacemos la capacitación correspondiente a lo mismo que hemos hecho con Plasmaich durante todo este tiempo y creo que eso ha sido el éxito de que el boca en boca haya hecho que los productos que estamos lanzando al mercado hayan tenido tanto éxito así que definitivamente el equipo viene con una capacitación las capacitaciones las hace Mari Carmen y bueno estamos atentos a cualquier situación que quieran preguntar respecto a eso porque hacemos una sesión que dura casi una mañana de trabajo perfecto doctora en base a lo que hizo hincapié Leonardo le quería hacer una consulta ¿quiénes pueden operar este equipo? ¿tienen que ser necesariamente profesionales de la salud? la verdad es que sí la verdad es que tienen que ser profesionales de la salud médicos quinesiólogos ¿por qué? porque vos tenés que tener una idea de qué es lo que querés para el paciente por lo tanto tenés que tener una idea teórica no por el equipo o sea el equipo es muy fácil muy fácil de usar por esto de que la ventaja es que el equipo se maneja solo vos no tenés que estar pensando ni tenés que estar midiendo temperatura ni tenés que estar pensando si está extremadamente colorado obviamente que tenés que tener tus recaudos pero la verdad es que cuando vos estás acostumbrado a usar equipos te das cuenta la diferencia entre este equipo y otros equipos porque es extremadamente fácil de usar pero sí vos tenés que tener una cabeza que piensa qué es lo que vos querés con el equipo o sea no sirve de nada que el equipo sea súper fácil si no sabes qué es lo que vas a hacer entonces obviamente que tiene que haber un entrenamiento y por lo tanto se puede pueden ser profesionales de la salud los que lo van a usar perfecto ¿y cómo sería entonces la curva de aprendizaje de Imperium B4 si los comparamos con otros equipos de radiofrecuencia? la verdad es que la curva es o sea es muy pero muy rápido el aprendizaje es muy pero muy rápido y después son son cuestiones de uso de pensarlo y ya son cuestiones más de de qué hasta dónde vos querés llegar con el equipo pero la curva de aprendizaje es sumamente rápida ¿sí? muy muy fácil de usar realmente en serio muy fácil doctora también otra pregunta nos dicen en definitiva ¿cuáles son las ventajas prácticas de la tecnología APC y si nos puedes hacer un pequeño resumen de cuáles son las principales indicaciones de Imperium B4? bien a ver entonces para que ustedes entiendan la tecnología APC que es esto precisamente una ahí también nos piden una preguntita ya te la contesto María la tecnología APC lo que lo que nos da es la capacidad de que la máquina acomoda la energía de acuerdo al calor que se va produciendo en el cuerpo si necesita más energía brindará más energía y si necesita menos energía brindará menos energía de acuerdo de acuerdo al protocolo que vos estás haciendo porque también depende del protocolo depende de qué es lo que vos querés lograr en esta persona es el protocolo que vos elegiste y por ende la máquina ya tiene seteada esta forma de entrega de energía y esta forma de entrega de energía es automática nosotros no tenemos que hacer nada eso es lo interesante de la tecnología APC es un control de energía de forma automática ¿bien? super eso es y lo otro que me preguntaste era era un resumen de las principales indicaciones que tiene Imperium básicamente lo que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza es que vamos a poder trabajar grasa localizada vamos a poder trabajar tensado muy pero muy bien tensado muy pero muy bien grasa localizada y muy pero muy bien trabajar drenaje linfático algo que con máquinas de radiofrecuencia común no lo podemos lograr tan bien tenés que tener una capacitación ya más importante utilizar muy pero muy bien el equipo saber regular mucho la energía para poder hacer un drenaje con la radiofrecuencia en general las radiofrecuencias comunes que hoy por hoy existen en el mercado trabajan grasa localizada y tensado pero no esto del drenaje localizado y por último le quería decir a Consuelo que me preguntaba que cuántas sesiones se podían hacer mira Consuelo depende mucho de lo que vos estés trabajando por ejemplo si vos querés trabajar una paciente que tiene celulitis lo recomendable es hacer tres sesiones semanales pero si no se puede podés hacer dos sesiones semanales y andarías muy pero muy bien trabajando drenaje trabajando grasa localizada como yo te decía si hubiera una celulitis también depende mucho de qué celulitis vas a trabajar si hubiera una celulitis flácida entonces lo que vas a tener que hacer es hacer más hincapié en la parte de tensado aparte del drenaje entonces vos vas a empezar a jugar con tu equipo y ver qué es lo que más te acomoda en cuanto a los en cuanto a los seteos que vos tenés pero entre tres sesiones dos sesiones ahora si no se puede hacer más que una sesión por semana también lo vas a poder hacer la idea es que cuanto más largo es tal vez utilices entre ocho y diez sesiones en vez de ocho sesiones y que lo hagas más o menos en un mes pero eso depende del paciente y su tiempo ¿cuánto de máximo es recomendable no más de tres sesiones en cuanto a la parte corporal para grasa localizada yo te digo que con dos sesiones está más que bien lo interesante de hacer dos sesiones por semana es que vos estás por un lado estimulando de forma muy importante a la célula grasa y si vos la seguís estimulando lo que vas a lograr es una apoptosis de la célula genial vas a poder eliminar células grasas que es lo que nosotros queremos entonces con dos sesiones podés hacer eso ¿está? por eso lo ideal sería eso lo vas a poder lograr una vez por semana y tal vez no tanto ¿está? pero el grasa vas a poder sacar eso sí solo hace una pregunta también siguiendo ya que pregunta si es que es peligroso trabajarla en la zona del cuello y cuello bajo por la cercanía a la tiroides mira esa es una pregunta que siempre hacen por el por el miedo de la tiroides si vos no tenés ninguna patología previa lo que nosotros estamos trabajando es dermis está vos trabajás dermis vos no te vas profundo ahora si vos no querés tocar esta zona porque igual te da miedo se trabaja hay una forma de trabajar el cuello en donde vos no pasás por la zona de la trabajar cercana no pasa absolutamente nada porque vos ni siquiera estás pasando por arriba trabajás en la zona del cuello sin tocar la parte de la tiroides y eso y eso es todo ahora insisto en lo mismo vos estás trabajando con un calor que llega a dermis no llega más profundo entonces por más que estés muy cercana a la tiroides no vas a llegar a producir absolutamente nada a la tiroides pero si por ejemplo tenés una paciente con un hipertiroidismo en que está activo o un bocio que está en revisión o que ha tenido antecedentes de tener nódulos o un paciente que ha tenido un cáncer de tiroides y obviamente no no trabajes en la zona del cuello no porque vayas a hacer nada sino por una cuestión de tranquilidad tuya pero si no esas serían como las dos opciones insisto en lo mismo vos estás trabajando dermis pero es muy fácil trabajar el cuello sin tocar la zona central y lo mismo haces un tensado de todo el cuello aunque no trabajes la zona central trabajar solamente la zona de la de la mandíbula y trabajar la zona de los laterales y el tensado es precioso igual muchas gracias doctora gracias por responder todas nuestras inquietudes ya y en virtud del tiempo vamos a seguir con nuestra presentación del día de hoy este es un momento que todos hemos estado esperando porque al principio del webinar nosotros al darles la bienvenida dijimos que teníamos novedades que teníamos sorpresas para ustedes ya no sé Leo si me puedes pasar la otra por supuesto gracias muchas gracias esta es la gran sorpresa que teníamos para ustedes preparados todos los que quieran participar de un día con nosotros de Bicuat Day ya los pueden escribir a un link que Benjamín ahora les va a poner en pantalla se pueden inscribir con nosotros todos aquellos que quieran ver el equipo funcionando verlo en vivo ver cómo opera y ver todas sus ventajas por favor se inscriben con nosotros aquí pueden llenar una planilla nos dejan su nombre su número de teléfono sus datos y tenemos dos fechas importantes para ustedes que acompañados de la doctora Mari Carmel el día miércoles 11 de agosto a las 4 de la tarde o bien el día lunes 16 de agosto tenemos este día Bicuat Day para ustedes obviamente con un aforo reducido ya son 4 personas por día y si es que quieren más más vamos a tener ya pero los dejamos invitados a este Bicuat Day nunca lo habíamos hecho así que esperamos que se inscriban con nosotros nos vamos a estar esperando no sé qué les parece esto Consuelo qué te parece ya doctora Alejandra qué te parece también esto algo que no se había visto y que es también agradeciendo también a este alzamiento de las cuarentenas que estamos también muy expectantes y que prontamente ya vamos a poder disfrutar estar casi face to face y como dijo don Marcela este Bicuat Day va a entregar todo lo en vivo todo lo que ustedes hoy día apreciaron bajo la 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 instrucción y la y la exposición que hizo la doctora Luz Uriaga exactamente lo van a ver trabajando en vivo chicas así que bueno ya sabíamos que Consuelo iba a estar muy entusiasmada con esto también la doctora Rodríguez así que la estamos esperando nos vamos a ver ese día vamos a trabajar ahí juntitas ya así que va a estar muy muy entretenido ese día por favor el resto de los participantes también que quieran se pueden inscribir al link que Benja nos dejó ya así que eso es una de las novedades Marcelita destacar que hemos agendado dos fechas y tal como tú decías que si hay más interés podemos abrir otras fechas más lo importante para nosotros es que puedan conocer VICUAT puedan un poco comprobar todo esto que les ha transmitido en base a su experiencia la doctora Maricarmen Luz Uriaga que pudo compararla con otro equipo también de alta cama y por eso los invitamos para que puedan ustedes también conocer en vivo y en directo los beneficios del equipo y lo simple y fácil que es de operar rompiendo el mito de que había que tener mucha precaución con las radiofrecuencias antiguas este equipo viene a simplificar este tratamiento y realmente viene a dar una revolución en esta fecha exactamente eso es una de las novedades Leo vamos con la próxima novedad vamos con la próxima novedad vamos con la próxima atención ¿por qué? porque esta próxima novedad es tenemos un súper oferta una súper oferta un descuento de lanzamiento para las tres primeras unidades de venta tenemos un 20% de descuento el equipo tiene un valor normal de aproximadamente 18 millones de pesos pero con este 20% de descuento van a tener una disminución de más de 3 millones 700 así que esto es el 20% chicos pero para las tres primeras unidades si quieren información se pueden contactar con nosotros Leo te pueden escribir directamente a ti a leonardo.astorga arroba flamamed.cl a todas nuestras redes sociales también a infomed y también nos pueden escribir tanto a Belén y a mí para poder darles todas las indicaciones y apoyarles en toda la gestión en realidad ¿ya? absolutamente de hecho cuéntenos su plan escríbanos la verdad que estamos atentos a escuchar que tienen en mente como quieren a lo mejor abordar la incorporación de este extraordinario equipo el otro equipo más que viene de la mano de los creadores de Plasmage a diversificar y potenciar su oferta estética así que conversemos de B4 la verdad que nosotros felices así que estamos muy atentos a sus preguntas y ojalá podamos tener más revoluciones respecto a esto para llegar a un buen cierra exactamente ah y incluye la capacitación como tú no dijiste no dijiste eso incluye la capacitación ¿ya? es así es así sí gracias Leo vamos con lo siguiente se viene continuamos con actividades muy entretenidas en este webinar vamos a preparar los deditos sí rápidos me imagino que todos estuvieron muy atentos a la exposición de la doctora así que vamos a hacer un par de preguntas recuerden que tienen que las respuestas tienen que estar en el mismo chat se van a sortear algunas novedades de la línea que siempre nos acompaña en tratamientos complementarios de tratamientos estéticos ya así que vamos con la primera pregunta ¿te parece Marcela Leo doctora? me parece me parece y quiero ver qué vas a regalar Belén qué vas a regalar cuéntame las reglas son las siguientes el que conteste primero en la misma línea no en línea separada la respuesta completa obviamente se hace ganador del premio ¿ya? aquí hemos visto ya récords mundiales en maestros del teclado así que me parece que esta no va a ser la excepción ¿ya? así que vamos con esta primera pregunta vamos esta vez por un ¿cuál es el premio? por un Cedelia anti-aging maravilloso una pregunta de uso diario excelente vamos con esa pregunta entonces pregunta número uno ¿cuál es la ventaja de la tecnología APC? ¿cómo va la cosa? ¿cómo va la cosa? ¿ah? vamos Maricarmen chiquilla ¡ah! ya vi la ganadora ¿sí? sí ya vi la ganadora bien ya estamos ¿tenemos ganadora? ¿sí? sí tenemos ganador ¡au! qué bueno y eso hicimos mucho hincapié le preguntamos a la doctora ¿cuál era eso? sí nos ayudamos a las preguntitas ¿qué fue la ganadora que no escuché? Alejandra Rodríguez ¡ah! perfecto buenísima esta es la respuesta la respuesta completa es permite un control automático de energía con máxima eficacia y seguridad exacto APC significa Adaptative Power Control es un control adaptativo de la potencia del equipo para como decía Mari Carmen en su presentación que es todo fabulosa generar el calor que necesita cada tejido para el resultado que buscamos ¿ya? bueno vamos con la próxima segunda pregunta que vamos a sortear un Sebelia del Sirriar a ver a ver cuál sería la pregunta atentos ahí va ¿cuáles son las indicaciones de Big Quad Imperium? ¿cuáles son? creo que al final de las preguntas y respuestas la doctora ahí está nuestra ganadora también ya tenemos ganadora Ruegos Mundial María Consuelo Sangüesa felicitaciones María Consuelo qué rápido extraordinario la respuesta completa era redensado de la piel a nivel del fibroblasto drenaje linfático y también el adelgazamiento por reducción de grasa localizada de la adipocito felicitaciones buenísima excelente muchas felicidades muy atento a este grupo selecto con el que hoy día estuvimos exactamente con vos contactos muy bien muy bien bueno por mi parte yo les quiero dar las gracias ¿ya? y espero verlos en este día Big Quad Day ¿ya? doctora Mari Carmen también te quiero dar las gracias por tu maravillosa presentación creo que nos dejó a todos absortos estábamos todos demasiado compenetrados con lo que tú ibas diciendo fue en realidad espectacular muy clara muy gráfica y bueno eso también nos dice nuestra audiencia que se mantuvo completa hasta el final así que esperamos verlos ese día o el miércoles 11 o el lunes 16 o cuando si es que se llega a agendar otra fecha también así que muchas gracias a todos por acompañarnos hasta esta hora este día ya que estaba un poco frío así que muchas gracias chicos de verdad gracias a todos por mantenerse ahí y los espero los espero así charlamos personalmente y sacamos más dudas siempre sale algo ese día de B4 Day va a ser espectacular va a ser muy bonito yo quisiera agradecerle a todos ustedes el equipo Flamamed a la audiencia que es un poco de lujo hoy día tuvimos un formato mucho más íntimo trabajamos con un grupo de profesionales que está buscando algo distinto que está en la cresta la ola mirando tecnología innovación y eso nos encanta y en lo particular de corazón Mari Carmen agradecerte que estés hoy día con nosotros Mari Carmen se tomó unos días de descanso con su familia en el norte está pasando unos días allá y la verdad que su compromiso con B4 Day es único nos quiso acompañar igual en esta oportunidad así que se va a dar un aplauso un beso grande por estar con nosotros en este momento sin duda nos vayan muy bien a todos y por supuesto me sumo los agradecimientos hoy día de todo el equipo de Flamamed a todos los asistentes que hoy día estuvieron presentes felicitaciones a los ganadores y obviamente mandarle las gracias enormemente a la doctora Mari Carmen de Zuriaga que se pasó con su presentación muchísimas gracias doctora y a todos en Flamamed nos vemos el 11 y el 16 y el 16 y el 16 nos vemos igual buenas noches gracias 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 cuídense igual gracias